A veces te digo no Porque no quiero dejarme a mi Las lunas del corazón Tengo miedo de perder Y te advierto que la razón Se puede quebrar de amor Y desbordar los sentimientos Que tanto tiempo tuve dentro Si me gano pierdo igual Si pierdo es porque me entrego Es algo tan natural Tener el control del juego Es algo que no me va Te dejo la libertad De hacer conmigo lo que quieras De quererme a tu manera Y yo soy La boca que lleva el viento Que va volando a tu alrededor Y tú El aire que me levanta Que me da fuerza Para ese amor ¿Cómo me hace tanto bien? ¿Cómo me hace tanto bien? Cierro los ojos Quiero tenerte cerca Cerca de tu cuerpo Dame tu mano Vuela conmigo Cruzando el universo Hoy y siempre contigo Hoy y siempre contigo estar No hay otra forma de amar Que desbordar los sentimientos Que tanto tiempo tuve dentro Y yo soy Soy La hoja que lleva el viento Que va volando a tu alrededor Y tú El aire que me levanta Que me da fuerza Que me da fuerza Para ese amor La hoja que te lleva el viento Que va volando a tu alrededor Que va volando a tu alrededor Es cały señor Y tú Cu 놀�show Otras Los son Los son Los son Los son Escuchan Los Lo Los 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 mentoring Con Clark